Bueno, estamos acá en Potrero de los Caballos justamente porque ya está en plena ejecución una obra que había anunciado el gobernador en último de los operativos que se había hecho acá en la localidad de Mansilla, que es la construcción del estabilizado granular del camino de acceso a Potrero de los Caballos, una extensión de casi 15 kilómetros donde se está ejecutando todo lo que es la obra básica, el terraplén de base con compactación especial, todos los desagües y bueno, después se construirá el estabilizado granular o enripiado en estos 15 kilómetros que van a permitir que esta localidad tenga un acceso permanente, un acceso seguro, un acceso fluido y aparte, bueno, le explicamos la obra, le mostramos los planos, le dijimos cómo se va a ejecutar la obra, lo que se está haciendo, cuál es la empresa contratista que está trabajando, le presentamos al supervisor de la obra, al equipo de inspección y también al responsable de la empresa constructora que está construyendo. Realizamos una reunión muy productiva con todos los miembros y los actores sociales de esta comunidad, vecinos, productores, agropecuarios, ganaderos, agrícolas, un poco también para escuchar otros requerimientos que podrían surgir, en realidad son mínimos, ustedes habrán visto que en esta comunidad evidentemente las acciones del gobierno se han materializado y han llegado porque los pedidos que estamos llevando son realmente mínimos, digamos así, que consisten en algún, irrealizables por cierto, que le vamos a transmitir al gobernador y prontamente, seguramente ya van a ser, también ya se van a estar llevando adelante como para satisfacer esa demanda, que es propia de todas las comunidades y es legítima, en ese sentido nos vamos fortalecidos porque evidentemente son conscientes del esfuerzo que hace el Poder Ejecutivo como para materializar obras de esta envergadura en estos lugares y lógicamente vamos también, llevamos los agradecimientos, los pedidos y el compromiso de la gente de seguir apoyando la construcción de este modelo de provincia.